Oye, te cuento una anécdota para una teleserie. Recuerdo que fui a hacerme el look del pelo a la peluquería y veo a un cabro bonito que me quede pegado porque de verdad era muy bello. Yo me acuerdo. ¡Ay, era yo! ¡Ah, por suerte! ¡Era te! Y lo miraba y le dije, ¡ay! Para mí, cabro lindo, bello, jovencito. Y de repente él me queda mirando y me dice, ¡oh, yo cuando chico la veía! ¡Cristian de la Fuente! ¡Ay, era Cristiano de la Fuente! ¡Cristian de la Fuente! Era de... bueno, sigue siendo muy guapo. Sí, va a ser guapo, claro.